Continuamos revisando algunas de las partidas disputadas en el último torneo martes de titulados, este evento online que se juega a ritmo Blitz, concretamente 3 minutos para cada jugador más un segundo de incremento por jugada. Bueno, acá una de las partidas de la ronda número 11, última ronda del evento que se jugó en el llamado Late Title Tuesday de este pasado martes y se enfrentan el gran maestro noruego Magnus Carlsen, conductor de las piezas blancas, campeón del mundo por lo demás, y el gran maestro georgiano Badur Llobava, conductor de las piezas negras, gran maestro que es conocidísimo por su simpatía, por esa onda que tiene, bastante flow, bastante mística, además un estilo de juego bastante alocado, creativo, es de esos locos que te caen bien, ¿verdad? Por cierto, toquéate hasta el final del vídeo para ver la tabla de posiciones final de este evento. Así pues, prepárate para ver una partida increíble con troleo en la apertura incluido, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con H4 la apertura KDAS. Bueno, ¿qué se puede decir de esto? No mucho, ¿verdad? Magnus gusta de trolear y es tan bueno que aún jugando estas basurillas de apertura es capaz de ganar, igualmente. Es que confía en su capacidad. Además, le juega a esto un tipo loco y creativo como Jobava. Quizás el noruego también quiere demostrar que puede jugar como un loco, en el buen sentido de la palabra. Loco igual creativo, ¿verdad? Bueno, responde Jobava con D5, lógicamente ocupando espacio en el centro. Prosigue la partida con D4. C5, E3, caballo C6, C4, rápidamente buscando la apertura del centro, que se abra, que vuele por los aires, el centro de peones. Sigue esto con CxD4, ExD4, caballo F6, caballo C3, E6, caballo F3, alfil E7. Las negras entienden que el rival puede terminar jugando con un peón de aislado, pero esperan el momento oportuno para dejar al peón de rival aislado. Sigue esto con alfil D3 y ahora sí, DxC4, dejando aislado al peón D4 y además, esta captura es con ganancia de tiempo porque hace mover por segunda vez a una pieza blanca ya desarrollada, la cual es el alfil de rey. Sigue esto con alfil por C4, enroque, enroque. Ahora es tiempo de resolver el problema del alfil de C8, el cual está encerrado. ¿Cómo desarrollarlo? Bueno, de la forma más fácil y nítida posible. B6, claramente el alfil tomará la amplia diagonal A8, H1. Sigue la batalla con T1, alfil B7, A3, creando la casilla de escape A2 para el alfil. H6, alfil A2, T8, D3, alfil D6, caballo E4, caballo por E4, dama por E4, caballo A5 atacando descubiertamente a la dama. Dama G4 amenazando alfil por H6, alfil por F3, G por F3. Una respuesta muy inteligente. Era perfectamente razonable pensar en capturar de dama allí en F3, pero Magnus prefiere abrir la columna G a fin de atacar por ahí, directamente contra el enroque rival. Además, se mantiene la amenaza alfil por H6. Por lo tanto, para impedir alfil por H6, las negras juegan dama F6. Sigue esto con alfil D2, torre A de 8, alfil C3, mirando con rayos X satánicos a la reina negra. Dama F4, dama por F4, alfil por F4, torre E4, alfil D6, D5, por supuesto abriendo la posición para la pareja de diablos que son esos alfiles blancos. Sigue la partida con E5, torre A, E1 preparando de buena forma el avance F4, caballo B7. Este movimiento tiene una idea muy buena, así es que la marco con signo de buena jugada, signo de exclamación. Sigue esto con F4 y ahora caballo C5. Y acá está la idea, si la torre que está siendo amenazada retrocede, la negra cerrará la posición jugando E4. Por tanto, Magnus sacrificará una calidad a fin de mantener la idea de dar vida a su pareja de alfiles y juega por tanto F por E5, una jugada que valoro como interesante. Sigue esto con caballo por E4, torre por E4 y acá lo tenemos, pareja de alfiles y centro móvil de peones. Compensación más que suficiente por la calidad entregada. Así es que bien evaluado esto por Magnus. Sigue la partida con torre C8. Esta jugada tiene su idea, creo yo. A ver, las negras bien podrían estar amenazando torre por C3, devolviendo la calidad a cambio de, a la siguiente, capturar el peón E5 y así quitarle fuerza al avance central de las blancas. Es por ello que el noruego juega F4, el georgiano, alfil por A3. Ahora, si B por A3, entonces torre por C3. Es por ello que Magnus juega rey F2, Badur G6. Esto podríamos considerarlo una imprecisión. Las negras han abierto la diagonal para el alfil de casillas oscuras del rival, debilitando así el propio enroque. Mejor era casi cualquier otra cosa, pero un movimiento como alfil C5 jaque, por ejemplo, hubiera estado muy bien, dejando al alfil en una casilla muy activa. Pero G6 lo ha jugado. Sigue esto con rey F3, B5, D6. Se amenaza D7 con pincho a ambas torres. Torre E de 8. Las negras siguen empeorando su situación. Esta jugada permite a las blancas activar su alfil con ganancia de tiempo y dejar prácticamente sin jugadas a la torre de D8. Preferible era jugar, por ejemplo, la jugada torre C6, evitando el avance del peón E, pues caería el peón de D6. Volvamos a la partida. Donde se ha jugado torre E de 8. Una jugada cuestionable. Sigue esto con alfil A5. Lo dicho, se ataca la torre recién movilizada y si esta torre se quita, el peón D no pararía hasta llegar a D8. Así es que alfil C5 juega Yobaba, no teniendo nada mejor que esto. Alfil por D8, torre por D8. Las blancas han recuperado la calidad, pero con intereses. Su posición es ampliamente ventajosa, sobre todo porque las piezas negras no coordinan entre sí y están bastante pasivas. Sigue esto con H5. Esto es para desintegrar la estructura de peones de las negras en el ala de rey. G por H5, torre E2. La torre podría estar dirigiéndose hacia la captura del peón H5 del rival. Ahora, nota lo inteligente de la jugada de Magnus. Y no me refiero a este movimiento torre E2, sino que el anterior, H5. Si te fijaste, las negras tenían mayoría en el ala de rey y sobre todo un peón pasado libre en la columna H. Al hacer esto, Magnus al desintegrar la cadena de peones del rival en el ala de rey, hace que el rival tenga menos chance de contrajuego por ese lado del tablero. Bueno, sigue esto con alfil por D6. Esto ya es desesperación, aunque algo de sentido tiene en tanto y en cuanto dejaría a las blancas con solo dos peones en el tablero. Sigue la partida con E por D6, torre E por D6, torre 7 tocando en A5 y sobre todo en F7 la torre en combinación con el alfil. Entonces las negras juegan torre F6, las blancas torre por A7, rey G7, torre B7, torre F5, alfil B1, torre C5, alfil D3, H4, torre por B5, torre C1, torre H5, torre H1, B4, a correr se ha dicho, nos dice el peón. Sigue el juego con torre H3, jaque, rey E2, torre H2, jaque, rey E3, torre H3, jaque, rey D4, torre H1, B5, H3, B6, H2, B7. La torre negra no puede impedir la coronación blanca puesto que el alfil controla el escaque de B1. Sigue esto con torre 1, B8 coronando dama, H1 coronando dama, torre por H1, torre por H1, dama E5, jaque, rey G8, dama E8, jaque, rey G7, alfil C4, torre D1, jaque, rey C5 y ante esto Badur Yobaba abandona la partida. Buen triunfo de Magnus el cual logra aún jugando una apertura basura. Impresionante. Pero vamos a ver ahora la tabla de posiciones. Y aquí tenemos la tabla de posiciones de este segundo torneo que se jugó el martes pasado. Se juegan dos. Uno más temprano, otro más tarde. Y fíjate que no está ni Magnus, ni Hikaru en los primeros lugares. En los tres primeros al menos. Magnus quedó séptimo. Hikaru quedó en el número 14. Había más de 500 jugadores, por cierto. Y fíjate que los campeones, o el campeón, digo campeones porque hubo tres jugadores con 9 y medio, pero por sistema de desempate ha quedado claro quién es el campeón. Y me refiero al gran maestro Dimitri, de nickname Dimitri, que no es otro que Dimitri Kollars, gran maestro, reitero, alemán. En el segundo lugar, este nickname MSB2, que es Bluebaum. Aquí lo pueden ver. Ahí está Bluebaum. Y en tercer lugar, un maestro, gran maestro de Irán, que obviamente no conozco. ¿Para qué le voy a venir con cosas? Pero refiere en su perfil que ha sido campeón mundial sub-18. Por lo tanto, es un jugador bastante fuerte. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Y si es así, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre, me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!